El Ministerio Público de Nicaragua informó que se ha dictado 90 días de detención judicial para los dirigentes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas, apresados la mañana del jueves. En un trámite exprés, los empresarios fueron llevados a Audiencia Especial de Garantías Constitucionales y el juez del caso ha ordenado la medida de privación de libertad. Tanto Healy como Vargas enfrentan ahora un proceso legal, por supuesto lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y por presuntos actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación de la nación, en base a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Temprano Healy asistió a una cita al Ministerio Público, la cual fue reprogramada. A su salida de la institución, fue interceptado por la policía. En el caso de Vargas, se conoció que fue detenido en su vivienda, vigilada desde la noche del miércoles por oficiales de la policía. El Consejo Superior de la Empresa Privada se pronunció sobre el caso y señaló que estas acciones del gobierno es un directo ataque al empresariado nicaragüense y lo cual no contribuye a la paz ni a la seguridad que anhelan los ciudadanos. Desde la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, también hubo reacción y demandaron la liberación de los dirigentes gremiales, quienes aseguran en su trabajo se han destacado por el desarrollo y la sostenibilidad del sector agropecuario. En esa misma línea, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica expresó su rechazo a estas detenciones y alertó que atentan contra la certeza jurídica del país, lo cual traería graves consecuencias para el mismo. Con estas nuevas detenciones, ya son cuatro dirigentes empresariales apresados y judicializados por el gobierno de Nicaragua, tras la ola de detenciones contra opositores en nuestro país. José Adán Aguerri y Luis Rivas fueron los primeros detenidos. Marcos Medina, Noticias 12.